Muy buenos días, estamos transmitiendo en tiempo real desde Facebook Live para Laboratorios Dentales, estamos con el doctor José Luis Lona, estamos en su laboratorio, vamos a empezar a hablar algunos conceptos con respecto al investimiento Fegurabest. Doctor. Hola, ¿qué tal? Pues aquí su servidor José Luis Lona, y en esta ocasión hemos preparado para ustedes algo con nuestro revestimiento de muy alta calidad y grano, el más fino que tenemos que es el Fegurabest Ultra Fine, y vamos a ir desglosando paso a paso qué es lo que se tiene que hacer para poder conseguir unos colados de verdadera alta precisión. Aquí tenemos ya una resina de lo que vendría siendo un puente de tres unidades, como pueden ver, y esta resina está elaborada, que es como nosotros estamos haciendo ya las subestructuras para porcelana, en impresión 3D. Esto es muy bueno porque nos facilita mucho la estilidad ya de entrada, pero no implica que no pueda hacerse con cualquier encerado de la técnica común y corriente. Bueno, pues ahora vamos a darle la oportunidad a nuestro técnico Fernando, a ver, enseñamos la cara de Fernando para que, él es el de la, el de la mano temblorosa y el que se pueda en el pozo, cada que tiene que hacer una demostración en vivo para todos ustedes, como que ustedes todavía lo imponen mucho, pero bueno, ya se irá acostumbrando poco a poco. Bueno, pues el procedimiento en realidad es de la manera en la que todos estamos acostumbrados ya a revestir los, los metales para porcelana. Prosigue este Fernando, vamos a, vamos a este, a colocar en este caso nuestra resina que se imprimió en sistema 3D en nuestro, en nuestra peana y le vamos a colocar sus entradas para revestirlo. Esto es algo, es un procedimiento que ya todos estamos acostumbrados a hacer y lo hacemos de manera habitual en, en nuestro laboratorio. Les quiero comentar que otra de las cosas que nosotros hacemos un poquito diferente es que nosotros ya tenemos algunos años que no estamos ocupando ya el, el aleación de cromo níquel, porque consideramos que no es la mejor aleación a utilizar en el caso de la, de la, de la, de la cerámica, de que se va a montar cerámica. ¿Por qué? Porque esta aleación de cromo níquel, recordemos eso, ya hizo la aparición la mano temblorosa de Fernando y eso que hoy no viene, no viene crudo, eh, viene bien. Vean, vean nada más, está bueno para ponerle el azúcar a los chorritos. Ok, les comentaba yo que nosotros ya tenemos rato que estamos utilizando, eh, aleación de cromo cobalto cerámico. Es un cromo cobalto especial para montaje de porcelana, en donde ya el coeficiente de expansión térmica viene adaptado a la cerámica, eh, que utilizamos, que en este caso pues utilizamos algo de buclar y algo de vita para el, para, para el uso personal del laboratorio. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia de utilizar una aleación que no sea cromo níquel? Pues tenemos que recordar que el níquel es un material que no es resistente a la corrosión. De hecho, el níquel ya tiene más de 15 años que se dejó de utilizar en Europa. Se vende todavía en países de tercer mundo, como es el caso del, el de nosotros. Ahora, el, el pH de la, de la saliva es un pH que es inferior a 5.5 y es ligeramente ácido. Vamos, estamos dejando que nuestro técnico dental se, se aclimate porque vean nada más que puse y así se dedicó esto. Dios mío, pero bueno, está bien, tenemos la oportunidad de que vaya agarrando cancha poco a poco. Continuando con la, con la explicación que yo les daba, les decía que el níquel es un material que no es resistente a la corrosión y en algunos pacientes, en mayor o menor medida, eh, su saliva es, es de un pH ácido. ¿Cuál es el problema de esto? Que todo lo que, que todo lo que esté puesto en metal y tenga contacto con ese pH ligeramente ácido va a empezar a corroer, a tener un fenómeno de corrosión y es por eso que siempre aparecen los molestos filos negros alrededor de las prótesis fijas. Esto es por un, esto es por un fenómeno de corrosión. Entonces, si nosotros colocamos una aleación que sea 100% resistente a la corrosión como es el caso del cromo cobalto cerámico, nosotros inmediatamente nos vamos a liberar de ese estigma que es el filo negro alrededor de las, de las, este, prótesis fijas que aparece. Esto va a ser muy conveniente. Eh, muchos doctores han tenido que cambiar prótesis, prótesis completas por este fenómeno de, por este fenómeno de corrosión. Como pueden ver ustedes, no es ningún, ningún, este, cambio en la técnica habitual que nosotros tenemos para revestir prótesis fijas que van a ser coladas en metal. Pedimos bien que el ancho de, de, de las paredes sea lo suficiente, enseñar a la cámara, sea lo suficientemente este, eh, grande para que no nos quede, no nos quede muy pegadas a ninguna de las paredes y no podamos tener, eh, algún problema de, eh, fractura o de fuga de metal. Y también nosotros ya tenemos lo que es nuestro centro térmico, ya marcado. Y esto nos va a ayudar mucho, a que la parte del puente o la parte de las coronas sea lo último que se enfríe y evitemos el, el famoso rechupe que hace que muchas veces a la hora de cortar los cuales que unen la prótesis a la peana aparezca un molesto poro ahí por por cuestión de rechupar muy bien vamos a proceder el investido o revestido según es el caso propiamente dicho siempre habremos de recordar que tenemos que ser extremadamente respetuosos de las proporciones que nos marca el fabricante porque acuérdense que todos estos productos son de alta precisión y si queremos nosotros mantener nuestro laboratorio como un estándar de calidad la precisión siempre vamos a pesar nuestro polvo y vamos a medir nuestro líquido en este caso fernando cuál es la proporción que vas a manejar son 100 gramos por 22 mililitros de líquido 100 gramos de polvo por 22 mililitros de líquido perfecto su pipeta debe de estar siempre sobre una mesa que esté perfectamente limpia también limpia y paralela al piso y perpendicular al piso no es no es muy conveniente hacer la medición con la pipeta en la mano porque podemos variar la angulación de esta y entonces nuestra dosificación cambia aquí el pulso de maracuero de fernando nos ayuda a que se dispense mejor el líquido hecho esto otra regla también de oro es colocar primero el líquido y posteriormente el polvo por qué porque cuando nosotros dejamos caer el polvo este inmediatamente empieza a saturarse y no nos acorta el tiempo de mezclado y nuestra nuestra mezcla va a ser más homogénea iniciamos con un batido manual y posteriormente lo vamos a colocar en nuestra máquina mezcladora al vacío por espacio de un minuto ustedes pueden hacerlo también de manera manual aunque les recuerdo que no debemos estar peleados con la tecnología y siempre podremos obtener un resultado más homogéneo vamos a tener un resultado más homogéneo si utilizamos este tipo de mezcladores la tecnología siempre será un gran apoyo para que nuestro trabajo pueda ser más preciso y siempre constante día con día y acuérdense que lo que nos buscamos en los laboratorios es tener procesos perfectos porque debemos entender y que seamos dueños o trabajadores de un laboratorio que siempre la repetición no es conveniente para nadie por cuestiones de economía por cuestiones de tiempo y sobre todo por cuestiones de conservación de nuestros clientes así es que tenemos que tener siempre una técnica muy depurada para cada uno de nuestros procesos y así ser precisos y efectivos ahora algo importante que es otra de las características que a mi personal a mi me gusta mucho presumir de nuestros investimientos vean conocen ustedes la cristobalita para el oro pues esto es todavía más fino que la cristobalita el grano es micrométrico y todo lo que tengan ustedes en este caso en cera en patrones de resina en fin va a ser copiado perfectamente bien muy bien adelante Fernando otro de los factores que no hay que olvidar es que siempre tenemos que colocar un liberador de tensiones que hay que sacudir el exceso con un poco de aire eso es muy importante se hace desde una distancia no tan cerca para que no podamos afectar lo que es nuestro patrón de cera o de resina en este caso procedemos a vertir nuestro investimiento poco a poco vamos a permitir que las partes internas de nuestro puente se rellenen de una manera en la que el aire de mi mente pueda salir una vez que ya llenamos nuestro cubilete terminamos de extraer nuestro revestimiento de nuestra taza y vertimos todo para que podamos tener un buen grosor en la parte basal de nuestro cubilete perfectamente bien esto lo tenemos que dejar reposar por lo menos una hora para que pueda entrar directamente al horno ahora aquí tenemos quiero mostrarles esta es la aviación que nosotros estamos utilizando es un cromo cobalto cerámico especial para montaje de porcelana que ya hoy en día es compatible con la mayor con el mayor número de cerámicas que hay en el mercado su coeficiente de expansión térmica o CET es de 13.2 a 14.5 lo cual ajusta perfectamente bien a todas las a todas las las trámicas que ya hay en el mercado ahora pues por cuestiones de tiempo y por cuestiones de 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 manufactura de lo que estamos mostrándoles el día de hoy ya habíamos nosotros previamente hecho otro colado y el resultado que nosotros podemos obtener en ajuste y precisión de nuestro de nuestro de nuestro metales es esto únicamente se cortaron se arenó se cortaron los cueles y como pueden ustedes ver esto llega perfectamente bien a los márgenes y no tenemos ningún tipo de inestabilidad es un ajuste pasivo que se consigue bien y a la primera si tú no quieres tener variaciones en el ajuste de tus trabajos te recomendamos mucho utilizar eh materiales de la mejor calidad como es este y además si lo complementas con una técnica adecuada de pesar y medir que sea esto ya una constante en tu laboratorio te podemos garantizar sin lugar a dudas que tu resultado va a ser preciso siempre al 100% recordemos que el tiempo es el único recurso no renovable que tenemos en el laboratorio el tiempo se va se fue y una repetición de verdad no nos conviene a nadie porque nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo así es que digo a grosso modo esto sería lo que traemos para el día de hoy si tienen muchas preguntas con mucho gusto estamos aquí todavía al aire para poderlas contestar y este pues bueno esto es todo por parte de su servidor José Luis Lona y del técnico protesista dental Fernando Gómez Gómez que todavía no termina de aclimatarse pero bueno estaremos preparando en breve yo creo que ahora algo en relación a yesos porque la importancia de tener yesos de buena calidad tanto para bases como para modelos de trabajo entonces pues no me resta más que decirle chao y hasta la próxima muchas gracias terminamos la transmisión desde laboratorios dentales próximamente tendremos más tutoriales y más transmisiones en línea con el doctor José Luis Lona gracias